Temuco se ha envuelto en la polémica y cuestionamientos constantes por parte de diversos sectores debido a las políticas de basura que se han adoptado en la zona, declaraciones cruzadas entre adherentes y detractores que no permiten llegar a un consenso que vaya en pos de nuestro ecosistema. Para mostrar una visión de tratamiento que se le puede dar a los residuos, expertos internacionales abordarán las problemáticas existentes en la zona durante este martes en el segundo seminario sobre la estrategia de basura cero que se desarrollará. Es una estrategia implementable, es muy eficaz en el tratamiento sustentable de los residuos y es implementable en el corto plazo, de hecho sin mayores esfuerzos, digamos, mayores inversiones. Es una estrategia que se trata no solo de reciclar, sino que se trata de asumir que todo lo que botamos a la basura proviene de los recursos naturales. Esta modalidad refuerza las prácticas principalmente de compostaje y reciclaje en la zona, lo que en teoría disminuiría la generación de basura, donde adherentes sostienen que estas prácticas son más amigables con el medio ambiente en comparación con otras alternativas, como la instalación de una planta de residuos sólidos. Hay ciudades que han sobrepasado el 80% de los residuos que son recuperados a través de procesos de reciclaje y de compostaje. Y también queremos traer la discusión que existe en Europa acerca de la tecnología de la incineración de residuos, que en Europa están retiradas, pero acá se está promoviendo como una tecnología de punta. Mañana mostraré imágenes sobre la contaminación, producto de las incineradoras de residuos dentro del tejido enfermo. Voy a mostrar imágenes de tejido producto de la exposición de nanopartículas. Además, mostraré que la composición de esas partículas indican que el origen de esa contaminación viene principalmente de las incineradoras de residuos. Según expertos en la materia, la estrategia basura cero ha sido comprobada en el extranjero, pues en ciudades de Europa se ha alcanzado hasta un 80% de aprovechamiento de materiales a través del compostaje y el reciclaje, donde la incineración de residuos al parecer ya ha quedado en el olvido. Experiencias que se pretenden compartir en la zona para que las personas saquen sus propias conclusiones para acabar así con la basura en la capital regional. Gracias.